Mire, yo creo que a todos los costarricenses la educación nos parece un tema importante y lo hemos hecho a lo largo de la historia. Sin embargo, hemos tomado decisiones que pueden sonar bonitas, pero que tienen una consecuencia. Si nosotros cerramos el Ministerio de Seguridad, si cerramos el Ministerio de Gobernación, si cerramos la Asamblea Legislativa, si cerramos 19 instituciones, alcanzamos el 8%. La pregunta es si estarían dispuestos la sociedad costarricense a tomar esa medida y cuáles serían las consecuencias para esa misma sociedad de hacerlo. Yo creo que nosotros tenemos que apostar a la educación, ser más eficientes, pero tener claridad de que también la sociedad como un todo tiene que tomar decisiones. Yo creo que hoy deberíamos estar pensando no solamente en los niños, que lastimosamente cada vez son menos y deberíamos estar pensando en los adultos mayores que también cada vez son más.